La primavera La primavera Estamos muy contentos, realmente salió la noche espectacular, nunca imaginamos que iba a tener esta calidez, lo que sucedió con Teresa Paró, y estamos realmente sorprendidos y gratamente, pura emoción, realmente ha sido un momento mágico con ella y con el público, y el ciclo de la Casa de Entre Ríos acá en Radio Nacional realmente nos tiene como admirados de la gestión, de lo que se genera, de lo que valoran realmente como producción cultural que la provincia está teniendo, estamos muy contentos. Gratitud es una palabra que me surge, gratitud al público que vino, a la gente que nos escuchó, a la casa que nos abrió las puertas, a los músicos que nos acompañan, a la vida por la posibilidad de tocar con Teresa y de que con nuestro trabajo de autogestión y de empuje, bueno, hayamos tenido la posibilidad de estar esta noche acá, así que muy contentos, muy agradecidos y emocionadísimos y chochos. La propuesta es de cada uno de los músicos, tanto lo que Nacho propone con su voz, con su manera de interpretar, lo que yo traigo en la guitarra quizás y también con las propuestas de arreglo, pero lo mismo con lo que hace Francisco en la percusión y Natalio en el acordeón, digamos, es la suma de las personalidades, de las identidades, los caminos recorridos de cada uno, hace que esa sonoridad vaya por un camino. Por ahí nos desviamos y hacemos quizás algo no tan tradicional y por ahí volvemos al sonido tradicional porque nos sentimos también identificados con un rasguido bien tocado o un arpegio, una chamarra bien tradicional. Pero creo que el camino surge de las propuestas de los cuatro o de los dos, cuando desde los dos. Los primeros encuentros fueron en Sadaik, o sea, escritorio y empezar a pasar, pero no, desde el primer momento fueron muy cálidos, ella tiene una alegría andante, es una mina como muy jodona, chistera, nos hacía chistes inmediatamente y después bueno, fueron a la casa, nos abrió la puerta de su casa para ir a ensayar y para hacer este encuentro, este intercambio, siempre tratándonos de igual a igual, realmente muy generosa de su parte y muy humilde la actitud que ha tenido. Sí, y nos convidó con muchas anécdotas de su infancia, de cuando viajaba en barco desde Corrientes a Paraná, porque su abuela vivía en Paraná, y siempre intentó hacernos sentir que estábamos con un par, con un músico, una persona que nos estaba convidando con su vida y fue realmente, nos sentimos muy acogidos, digamos, por su honestidad, su música y su interés por lo que hacemos, porque se interesó mucho por lo que hacemos, así que la verdad que fueron maravillosos los encuentros con ellos. Música 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 Mirando en la garrobal, reposa tu sentimiento, como trazados con tiento, punto y hay grandes luchas, seguro van a volver, veando con la corriente, tu sueño será que siempre, clora, fauna y humildad, y tal vez serás, vivo acusando la masa, casal de telo que alza sobre el suelo del señal. Música 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 Música